...para el desarrollo de las elecciones de este domingo 3 de marzo. El próximo 3 de marzo se llevarán a cabo las elecciones municipales y para el Parlamento Centroamericano. En el país, las juntas electorales departamentales ya están ultimando detalles para poder distribuir en los centros de votación los paquetes electorales, como es el caso de San Miguel. De hecho, pues nosotros este domingo, como eso de las 10 y media a 11 de la mañana, recibimos los 677 paquetes que corresponden a las tres zonas del departamento de San Miguel para posteriormente ser distribuidos a cada zona. Este día, eso de las 3 de la tarde, la Junta Electoral Departamental se va a reunir para tomar el acuerdo junto con el personal de transporte y seguridad para la entrega ya en estos días de los paquetes electorales para que puedan ser distribuidos a sus centros de acopio, ¿verdad? Y los centros de acopio están en el Instituto Nacional de Chinameca, en la zona norte tenemos el centro escolar Geraldo Barrio, creo que así se llama, y aquí San Miguel, San Miguel, pues como aquí está la Junta Electoral Municipal. Según el presidente de la GED, Ernesto Villarreal, los partidos que entrarán en contienda electoral que buscan la silla edilicia en los tres municipios son Los que conformarán las 677 juntas receptoras de votos recibirán las credenciales por parte de los encargados capacitadores del Tribunal Supremo Electoral. Y ese que en ese sentido de las credenciales, el Tribunal, tengo entendido de que va a ser las entregas y va a bajar esa cuestión para ser entregado a través de los capacitadores, creo yo, y los representantes logísticos y los delegados de GEN, que son los que van a estar entregando las credenciales. Ahí eso prácticamente lo maneja lo que es capacitación electoral. Además, cuestionamos al presidente de la GED por el sistema para el ingreso de los votos, mismo que en las elecciones presidenciales y legislativas presentó problemas. Asegura que estos ya fueron resueltos. Hemos entendido que en el caso de transmisiones ya se solventó la situación, esperamos nosotros que no haya ningún problema a la hora de transmisión. De hecho, el Tribunal hizo un acuerdo en que los capacitadores o los facilitadores van a estar apoyando a los logísticos, perdón, a los transmisores de datos que van a estar asignados a cada centro de votación, lo que se conoce como soporte técnico, ¿verdad? En cada JRB siempre va a estar un soporte técnico para el ingreso de los datos. Correcto, no va a modificar nada, va a ser la misma situación. Vamos a tener así igual, va a estar el secretario que es el que va a transmitir y siempre va a estar los soportes técnicos distribuidos en el centro de votación.